15.5, 14.... 2.5, 14 ahí estamos mal, mal, mal una vez y somos... en realidad somos 3 coge el chorizo dale... una llevamos tres chorizos y dame... no se ¿el perro donde está, perro? a ver que me recomienda esto ¿Dijiste el perro ahí? ¿Eso también? ¿Si? ¿A ver ese? ¿Eso de adelante? Este es... ¿Eso cuánto? ¿Para tres personas más o menos? ¿De qué llevo? Ayudame, dejate de hacer el boludo Cuidado, ¿qué te ha pasado? ¿Es lo mismo, eh? ¿Otro? ¡Cállate!